Toda esta línea debe haber papel de baño y la verdad si quedan muy muy pocos, que te gustan unos 20 tal vez y creo que la gente si arrasó, vaya creo que si me voy a tener que llevar uno Estaba leyendo ahorita que debido a la gran demanda que hay solamente se pueden llevar lo que son 6 jabones para mano, desinfectantes porque ha pasado que la gente se ha llevado más de 6 y los vende o los revende por internet hasta por 20 dólares entonces el límite para comprar lo que son los jabones de mano solamente son 6 por persona Por ejemplo en el área de desodorantes también está prácticamente vacío, vean esto, no hay nada Banda de vida a lo que es el tema del coronavirus la gente ya está entrando como que no en pánico pero como que si ya está tomando medidas y vamos a ir ahorita a un centro comercial a ver como están las cosas Vamos a ir a la tienda Target que es una de las más populares aquí en Estados Unidos Podemos ver que ya las tiendas están cerradas Y ya se puede ver claro que hay una gran fila, apenas son las 9 de la mañana y ya la gente está comprando Vean esto nada más, y están comprando en serio bastante, bastante Hay dos filas y vean todos llevan carros hasta el tope de lleno Los locales como restaurantes si están abiertos Pero no hay ahorita como para poder agarrar y sentarte solamente en un restaurante Solamente todo está para llevar, todo es solamente para llevar Y puedes ordenar por aplicaciones Pero aquí solían estar lo que eran unas sillas para que tú vaya, te sentaras y todo el rollo Pero pues pueden ver que no hay absolutamente nada Realmente todo esto es muy curioso porque lo que empieza a escasear ya es lo que viene haciendo la comida Más que nada la fruta, la fruta veo que mucha gente se la lleva Y lo que son por ejemplo los lácteos Podemos ver que ya casi no hay lácteos Miren son muy muy contados los que hay pero prácticamente el refri está vacío Podemos ver igual aquí en los lácteos que prácticamente está vacío Cuyos es mayormente la leche y siempre eso suele estar llenísimo Pero miren está casi vacío En cuanto a verduras congeladas pueden ver que está totalmente vacío No hay absolutamente nada Bueno podemos ver que aquí hay unos chicken fingers Bueno son unos bones y de ahí en fuera todo está vacío Podemos ver por ejemplo en otra área que por ejemplo esta que es de juguetes No hay mucha gente, miren está todo tranquilo Todo, absolutamente todo, todo se concentra en lo que es en el área de comida O en lo que es en el área de farmacia Pero en cuanto es por ejemplo en el área de ropa o de juguetes o electrónicos Todo está tranquilo, muy vacío Y pueden verlo aquí Estamos caminando por el área de ropa y si pueden ver no hay ni un alma Y eso se debe que toda la gente se concentra en el primer piso Que es donde está el área de comida y en el área de farmacia Pero este piso que es de ropa y electrónicos Vaya no hay mucha gente Estamos en el área ahorita de lo que son los cereales Y otra cosa que veo que se están llevando muchos son lo que es la harina Y vaya de hecho ya no hay harina Está vacío Lo que veo que todavía hay es mucha comida para perro Entonces estos amiguitos tienen comida de sobra todavía Estamos en esta área Se supone que aquí debe ser el papel higiénico Y vean no hay nada Está súper vacío Miren esto No hay ni un papel higiénico Lo que sí veo que más o menos hay son como estos todavía Kleenex Este vaya Sí veo que hay como calguitos Los venden así por paquete Pero sí papel de baño No sé a lo mejor esté en otra área Pero siempre suele estar aquí Y no estoy viendo nada Wow Sí estamos viendo que aquí Se supone que toda esta línea debe haber papel de baño Y la verdad sí quedan muy muy pocos ¿Qué te gusta? Unos 20 tal vez Y creo que la gente sí arrasó Vaya Creo que sí me voy a tener que llevar uno Estaba leyendo ahorita que debido a la gran demanda que hay Solamente se pueden llevar lo que son 6 jabones para mano Desinfectantes Porque ha pasado que la gente se ha llevado más de 6 Y los vende o los revende por internet hasta por 20 dólares Entonces el límite para comprar lo que son los jabones de mano Solamente son 6 por persona Por ejemplo en el área de desodorantes También está prácticamente vacío Vean esto No hay nada Wow Sí Sí es como que Wow Nunca había visto así Estados Unidos Como tal Como tal Todavía no han declarado Estados Unidos en estado de cuarentena Pero yo creo que la gente está comprando Porque sí Como que ya se lo ve venir Como que en cualquier momento dicen Estamos en cuarentena Porque realmente muchos restaurantes Sí están siendo ¿Cómo se puede decir? Afectados en este aspecto Si hay mucha gente que dejó de trabajar Mucha gente que no está trabajando Que perdieron sus empleos debido a esto Y yo creo que la gente ya se está así como que imaginando De que en cualquier momento dicen Hey es cuarentena Enciérrate Miren nada más la fila que está aquí Miren toda esta fila Miren cuánta gente Y miren esto nada más Y si mucha gente está llevando papel higiénico Vean este chico morenazo Casi se llevó medio almacén Y si hay muchísima gente Vaya que está haciendo compras Muy muy grandes Yo en mi caso Nada más llevo esto Que es una Un paquete de botellas 24 botellitas de agua Porque ayer hice mis compras Pero vean Vean esto Wow Ya salimos cuyos Y bueno Compré solamente Lo que es un 24 De botellitas de agua Y eso se debe Porque se supone Que el agua de aquí De Estados Unidos De la llave Es bebible Sin embargo No me late No me late Por beberla En Canadá Todavía como que me da Un poquito más de confianza Pero aquí no Y como les digo Todavía no estamos en cuarentena Sin embargo La gente ya está tomando medidas Son las 12 de la Bueno 12 del día Y se supone Que ya debe estar abierto Varios locales Por ejemplo Baseball abre a las 10 de la mañana Son las 12 Y vean prácticamente De hecho está cerrado De hecho creo que no lo van a abrir Y como es el local Hay varios locales Hay algunos que están abiertos Como por ejemplo El que tengo aquí Pero pueden verlo Cuyos no hay gente No hay gente Está vacío El local Y Baseball también Prácticamente está cerrado Y es cuestión de tiempo Que anuncien aquí Que van a estar en cuarentena Yo Bueno voy a estar aquí Todavía una semana más Y vaya Espero No me toque algo feo En serio Bueno Cuyos Nos estamos viendo En serio Cuídense mucho De corazón Les digo Cuídense mucho Esto realmente Está cimbrando A todos A todos Cuyos Y Solamente Lávense las manos Tomen sus precauciones Y cuídense de corazón Les mando saludo A todos De corazón Nos estamos viendo Cuyitos Bye Bye